Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, Vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡No! 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 ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Señor! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Vamos a ser salvados! ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con su fe?